Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el municipio del Carmen de Apicala, más exactamente en el proyecto Lagos del Olimpo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Tito, que nos va a estar contando un poco más acerca de los avances de obra del proyecto. Bienvenido, Ingeniero. Muy buenas tardes. Inicialmente nosotros se inició un proceso de revisión de diseño, aproximadamente el mes de marzo hasta mediados de abril. Y en mediados de abril ya se estableció que, bueno, como un programa de actividades, en el cual se presupuesto que para el día 2 de mayo se hicieran las obras. En la actualidad ya tenemos dos máquinas en dos frentes de trabajo diferentes, dos contratistas y con equipo de topografía y con personal, ya en actividad, ya pues eso de topografía y excavación. ¿Más o menos cuántas personas, entre ingenieros y obreros, están actualmente trabajando en la zona? En la actualidad, con personal, digamos, tenemos como 12 personas directas en obra, que son 6 en cada contratista. Ya tenemos también topografía, para ingresar topografía por parte del contratista. Y pues ya completaríamos unas 15 personas. La idea es que en un mes estemos alrededor de 50 personas trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!